¡Suscríbete al canal! ¡Muy grande! Ha sido una auténtica locura entrar aquí, pero bueno, lo hemos conseguido. No os voy a decir mucho porque ahora es también un poco peligroso hablar aquí. Vamos a pasar la noche para poder explorar esto de día. Es un sitio bastante complicado entrar, muy peligroso. Pienso que podremos dormir sin que nos vean. Porque es un sitio muy complicado, hacen rondas de vez en cuando y tienen distintos elementos para saber si ha entrado o no gente. Yo creo que estamos en un sitio bastante resguardado. Nunca hay que bajar la guardia. Vamos a intentar poner la hamaca, si lo consigo, y a dormir. Así que pesa, ¿no? Ahí está. Como no se trae hamacas, tiene que buscar siglos para dormir. ¡Hostia, cómo pesa! Vino a la que estás liando. Esto es lo que hay que hacer cuando no tienes hamaca. Bueno, hoy toca videito de exploración, un sitio que tenía muchas ganas de poder mostrar. Estoy aquí con Tamayo. ¿Qué pasa, chavales? Que también estará grabando unas cosillas. Os dejaré el link abajo en la descripción para que lo veáis. Estaremos probando comida ucraniana. Vamos a ver qué tal. A mí Ucrania me gusta mucho. A ver qué tal está. Ahora has aprendido ucraniano. Un poco. Yo creo que los insultos es lo que más me sé en ucraniano. Tenemos la dificultad de que el sitio es una esplana muy grande. Y esperemos que justamente cuando estemos entrando el de seguridad no esté dando una ronda y nos pueda ver qué puede pasar. Fijaros las dimensiones de todo esto. Es sumamente enorme. ¿Dónde has visto las furgonetas? No. Este es verdad. Esto que tenemos aquí es muy curioso porque es el sistema que tiene el vigilante para saber si alguien ha entrado o no. ya que colocando un cono u otro objeto de terra en la puerta. Claro, nosotros al abrirlo tendríamos que desplazar este objeto y cuando estamos en el otro lado no podríamos colocarlo donde ha estado. Entonces él cuando se dé la ronda sabe que eso está desplazado y que alguien hay dentro. Aquí estáis muy rápida. No. Este es un poco el laberinto todo el rato dando vueltas y vueltas pero estamos trazados con un bello ah, 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 ah 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 ¿Se está haciendo la ronda? Parece joven, ¿no? ¿Qué hora es? ¿Los seis, José? Seis. Cerrado. 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 Esta es la zona del restaurante. Joder, pero este jeje. Le han puesto como si hubiera un apocalipsis zombie. Esta es la zona del rising ha Subtitulando para el p радиo Gracias por ver el video.